La hormiga conocida como Nucuo Chikatana ya salió de algunas regiones de Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez, los comerciantes de los mercados han comenzado a ofrecerla a la ciudadanía que disfruta de este alimento de temporada. Está empezando a salir, esto me lo tejieron de los altos, es puro nuevo, huele rico, está bien doradito. Pues yo lo tengo más o menos a que me lo agarre uno y a ver que como está empezando está bien educado. Pero este lo estoy agarrando en 30, 50 y 100, tengo por litro y tengo por medio, el litro está 500, el medio está 250, pero está bien doradito y es de este año, huele rico, se siente la roma. La comerciante comentó que debido a la falta de lluvias, este producto se escasurio encareció al iniciar la temporada en este 2024. Actualmente se puede conseguir el litro de Nucuo hasta en 500 pesos, 25% más a lo registrado el año pasado. Puro nuevo, este me lo acaban de entregar y conforme va el tiempo, si va entrando más y lo dan más barato, ya nosotros ya le vamos bajando también el precio. Y que ahorita como lo agarramos es que lo estamos dando, así es bueno, pero este año. Muchos sí, muchos no hacen como ser bolsillo, la verdad, como yo les explico también yo lo agarro caro. Cuando ya esté barato ya le voy a bajar. Este alimento es buscado y consumido por las personas del estado de Chiapas, quienes esperan la temporada de lluvias para degustar de esta hormiga, la cual es considerada como el caviar chiafaneco debido a su costo. Hay mucha gente que por antojo, porque ya lo ha probado este animalito que es muy sabroso, aparte de que tiene muchas proteínas y vitaminas, es muy rico, el sabor es muy rico. La puede uno comer así, frito con margarina, doradito, no le quiere usted nada. Ni la cabeza ni nada, porque sale bien rico. Se espolvorea, pues sale rico en el dorado. De mi parte, mi gente que me ha platicado me dicen que lo comen aquí en taquito, en taquitos de Nucú, o muchos lo hacen en tamalito. A pesar de su elevado costo, la comerciante aseguró que este producto se vende debido a la demanda que existe de parte de la ciudadanía, por lo que invitó a comprarlo directamente en los mercados municipales. Esto me lo trajeron de Yajalón, de parte de la zona de Los Altos, porque llueve más. De ahí me lo trajeron de juega. Por eso lo están dando en ese proyecto también, porque cobran el pasaje, cobran sus días que vienen y el pasaje más que nada. Aquí los espero, la persona que me vea y les gusta este animalito, que es de cada año de temporada, aquí los espero en la Cuarta Sur, detrás de Parísima, aquí estoy yo para atendermos. París de Chiapas, Erick Sandomin.